Al contrario. Bueno, ¿cómo estás viendo estos días? Estaba tomando nota de tu completo menú de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Yo te diría, si tengo que colocar un título bardero, digamos como se dice ahora, como es el pensamiento político se iluyó tras la chicana, porque la verdad coincido con vos, lo del pedido de juicio político es desopilante, y más que se entrometa la figura de Gioja allí. Entonces me parece que estamos en un juego muy infantil, medio de globos y colores, de un lado, del otro, y lo otro que me generó fue al inicio de tu comentario, hemos cubierto tantos viajes presidenciales, visitas oficiales, el Oropel es muy lindo, el glamour, la anécdota, el menú, ahora hay que ver, esto tarda en resultados. Desmintió el gobierno la reunión sobre el juego que dijeron que iba a tener codere con Macri. No obstante, las acciones venían a la baja y cuando se filtró que podía existir la posibilidad del encuentro, estamos hablando del juego de azar, 105 mil millones de pesos en el año 2013. Creo que un cambio cultural empezaría por empezar a reflexionar y tomar medidas para bajar el nivel de juego. Vos sabés que en los últimos días apareció de vuelta el tema Clarín. También lo tengo anotado, sí señor. El gobierno le dio licencia a Nextel para utilizar el 4G, esto originó una situación sensible con Telefónica y Telecom. Telecom, creo que Debbie Martínez es el nuevo propietario, socio de Clarín en Cablevisión, fue cauto pero a Macri le dijo también que no le gustaba lo que estaba pasando. Telefónica no fue tan cauta. El presidente de Telefónica se vio con el presidente Macri y le expresó su desacuerdo por este tema. Y Clarín también está en el fútbol. Exactamente. Porque una de las empresas que participa queriendo televisar, dice que ella puede levantar el juicio que Clarín tiene para que le devuelvan el fútbol. La pregunta que me hago es, antes se decía que la política se había transformado en gerentes de grupos económicos. Me pregunto si ya eso ha desaparecido, directamente la política ha desaparecido y manejan el diseño de la estrategia de la nación, los grupos económicos. Apostemos a la política. Yo sí, 100%. Vamos a hablar.